Hola, hoy vamos a compartir unas reflexiones sobre cuál es el tipo de funcionamiento del sistema inmune de una persona mayor y quisiera dirigir mis palabras especialmente a las personas mayores y también de una manera muy especial a sus cuidadores, tanto en instituciones, en lugares donde los profesionales se encargan de atender y de cuidar a las personas mayores, también en momentos especiales y difíciles como ahora, pero también en condiciones normales, las de cada día, que quizás sean especialmente valorables. Y por supuesto también a todas aquellas personas que tienen a sus mayores, a sus familiares, a su cargo, ya sea directamente en casa o ya sea cuidando de ellos como responsables. Digo que quiero compartir unas reflexiones sobre el sistema inmune de las personas mayores porque, como todo el mundo ya conoce, pues este virus, el coronavirus, el COVID-19, no actúa de la misma manera sobre todas las personas. Hay personas que tienen contacto con el virus y que apenas o en en absoluto pasan la enfermedad y son asintomáticos. Hay algunas personas que pasan una enfermedad muy leve y hay algunas otras personas que tienen realmente un impacto muy importante como fruto de esta enfermedad. ¿Qué es lo que diferencia a unas personas y a otras? ¿Por qué unas personas responden de una manera y otras de otra tan diferente? Prácticamente todo el mundo sabe que lo que va a determinar esa respuesta de una manera u otra va a ser nuestras defensas, el tipo de respuesta inmune que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que diferencia a la persona mayor que padece la enfermedad de aquella que no? Vamos a hablar de eso porque es bueno que caigamos en la cuenta ahora en estas fechas en las que nos encontramos. Hablamos al principio, los primeros días de abril de este año 2020. Pues bien, en este momento están en funcionamiento una serie de medidas de confinamiento o de cuarentena que tienen como objetivo mitigar. Son estrategias de mitigación de control de la enfermedad que lo que persiguen es disminuir un poquito el tipo de curva que desde el punto de vista epidemiológico va haciendo que la población entera vaya teniendo contacto con el virus. Y lo que se pretende es que todo el mundo no se ponga en contacto a la vez porque va a haber una serie de personas que van a sufrir la enfermedad de una manera muy grave que tienen que ser atendidas y eso hace que para un virus que no es conocido el sistema sanitario tenga que atender de una manera en muy poco espacio de tiempo a tal número de personas que eso supera su capacidad de respuesta. Por eso de lo que se trata es, por un lado, de ir alargando en lo que sea posible el contacto de la población con el virus. Pero son estrategias de mitigación. Otras, las estrategias de supresión, quedarse en casa y no tener contacto con el virus a corto plazo pueden ser consideradas, pero a largo plazo eso es inviable. Todos, prácticamente todo el mundo va a tener contacto con el virus. De forma que eso le da sentido a entender cuál es la diferencia entre la respuesta inmune de la persona que padece la enfermedad de una manera más grave y otra que no. Porque de una manera práctica podríamos intentar acercar la respuesta inmunitaria de, si no todas, por lo menos de la mayoría de las personas a aquel tipo de respuesta que sea más favorable. Necesitamos entender cómo funciona la inmunidad especialmente de la persona mayor y dar sentido a aquellas medidas que pueden contribuir a mejorar el tipo de respuesta inmunitaria. Con esta premisa vamos a tratar de repasar cuáles son aquellas cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder contribuir de una forma positiva más allá de las vacunas que, por supuesto, ahora estamos esperando. Van a tardar tiempo en llegar, pero la reflexión que vamos a compartir ahora va a considerar cuál es el estilo de vida occidental que está reflejado directamente en nuestra inmunidad y cuáles son las vulnerabilidades, las debilidades más importantes de una persona mayor que podríamos tener en cuenta, todos aquellos que seamos cuidadores y las propias personas mayores y aquellos que no lo son, pero que algún día si todo va bien también lo serán, pues cuáles son aquellas cosas que podemos poner en marcha de una manera adaptativa. Bien, muy brevemente, los ancianos son el grupo de población en este momento dentro del mundo occidental con mayor crecimiento a nivel mundial. Eso es fruto de una serie de condiciones favorables, los avances tecnológicos para el cuidado de la salud, la educación o las acciones de salud pública. El hecho de incrementar este grupo demográfico hace que podamos considerar esta transición demográfica que supone la disminución de la mortalidad y la disminución de la natalidad. Ambas cosas suelen ir bastante unidas. Desde esta transición demográfica a una transición epidemiológica, en donde lo que vamos a ver es que en el grupo de personas mayores van a aparecer una serie de enfermedades que les son propias, especialmente enfermedades infecciosas o enfermedades crónicas, no transmisibles, o todo aquello que está en relación con el envejecimiento de la población. Ese proceso de envejecimiento tiene una serie de condicionantes, unos fenómenos, vamos a llamarles primarios, que son los inherentes a la especie, y hay una serie de procesos secundarios, que son aquellos que dependen de agentes externos, la alimentación o el contacto con agentes infecciosos, u otro tipo de factores ambientales que van a determinar en buena medida los cambios fisiológicos que están relacionados con el envejecimiento. Y ahí, pues, desde aspectos puramente físicos, pero también psicológicos, o también sociales, o también económicos, hay muchos tipos de salud, no es únicamente la salud física, la salud psicológica es muy importante, y eso tiene un reflejo también inmunitario, y también hay una salud económica, ¿verdad? Y hay una salud familiar, y hay muchos tipos de salud, en los que no nos vamos a detener ahora, porque lo que vamos a querer hacer es, sobre todo y principalmente, detenernos en los cambios inmunitarios asociados al envejecimiento. Estos cambios, aquellos que al menos resultan más interesantes de tener en cuenta para aquellas medidas que después vamos a revisar como una forma de contribuir a la modulación inmunitaria, son, en primer lugar, la involución, la atrofia de esta glandulita que tenemos detrás del esternón, que se llama el timo. El timo es el órgano que se encarga de ir regulando, de ir modulando buena parte de nuestra inmunidad, una parte de la inmunidad, aquella que en particular modula los linfocitos T, y con la edad, mientras que en un niño, esa es una glandulita mucho más grande, que tiene mucho trabajo para hacer durante toda la vida, pero con el paso de los años, esa glándula se va atrofiando, y se va quedando en forma de tejido adiposo que cada vez tiene menos funcionalidad. Y con ella se va perdiendo algo no, bastante de la capacidad de adaptación inmunitaria de la persona. La otra cosa que es muy importante es que todo el sistema inmune, todas nuestras defensas, en la médula ósea, en los ángulos linfáticos, en todos los órganos linfoides, van teniendo, igual que el resto de los órganos, un proceso de envejecimiento. El envejecimiento del sistema inmune, se conoce como inmunos en esencia, y va a consistir en una pérdida del funcionamiento adecuado del sistema inmune. No únicamente una disminución de su funcionamiento, sino que nos haríamos mejor a la idea de lo que ocurre realmente, si en lo que pensamos es en una disminución de su adaptación. De tal manera que, para algunas circunstancias, el sistema inmune no va a funcionar adecuadamente y va a estar por debajo, y ahí vamos a tener problemas como las infecciones o el cáncer, pero en otras ocasiones lo que va a haber es un funcionamiento excesivo, y lo que va a ocurrir es que la respuesta inmunitaria no va a estar regulada, y se va a producir una excesiva respuesta, como pasa en aquellas situaciones de hiperreactividad. Podría ser enfermedades autoinmunes, o podría ser, como ahora lo vamos a ver, algo que está ocurriendo en una fase determinada de la neumonía por el coronavirus. Las consecuencias, en cualquier caso, de que el sistema inmune no tenga su proceso habitual de regulación, no son deseables, y eso va a depender muy en particular. Decimos que esa respuesta va a depender muy en particular de la colaboración de un eje que parte de nuestro cerebro, tal y como estamos viendo en esta diapositiva, y hay una serie de estructuras, el hipotálamo es muy importante, que va a organizar la respuesta cerebral de modulación del funcionamiento inmune. Hay un eje que parte desde el hipotálamo, que pasa por la hipófisis y que llega hasta las glándulas adrenales. Es el eje de respuesta ante cualquier tipo de alerta que el organismo pueda recibir. Esa puede ser una situación física, podría ser emocional, podría ser química, podría ser un virus, o podría ser cualquier otra enfermedad. El tipo de respuesta que organiza dentro del organismo es siempre la misma y está organizada por esta manera de hacer este eje hipotálamo hipofisario adrenal. ¿Por qué es interesante el tener en cuenta este eje? Pues porque con el envejecimiento, la capacidad de funcionamiento, la capacidad de regulación de este eje va a ir también disminuyendo. Y eso va a ser muy importante en el tipo de respuesta inmune que tiene la persona. Por un lado, se va a producir un incremento en la producción de glucocorticoides, de las adrenales, y esos corticoides y catecolaminas y otro tipo de hormonas y de sustancias van a tener un efecto inmunodepresor, porque son antiinflamatorios, como todos sabemos cuando se utilizan en forma de medicamentos los corticoides. Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que al tener una menor capacidad de regulación, cuando se produzca el estímulo, que sea, por ejemplo, una infección por un virus, el tipo de respuesta que puede haber puede ser muy intenso, muy exagerado, porque los frenos de funcionamiento no están funcionando de una manera adecuada. Eso es lo que pasa, muy en particular, en la fase en la que cuando una persona está infectada por el virus y tiene no solamente una neumonía, no solamente la enfermedad pulmonar, sino una afectación grave en todo su organismo, en el corazón, en el hígado, en los riñones y en el cerebro, realmente en todo el cuerpo, lo que se produce es una hiperreacción inmunitaria, lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, debido a un par de cosas que vamos a ver muy por encima. Se trata solamente de entender qué es lo que está ocurriendo, ya lo hemos dicho antes, como una manera, luego de poner algunas ayudas que nos puedan servir para prevenir este tipo de respuesta. Que, por cierto, este tipo de respuesta, que lo que conlleva es una lesión crónica, una inflamación de bajo grado al cabo de muchos años o de buena parte de la vida, es una lesión crónica del sistema inmune que está muy ligada al sistema de vida occidental. Y entonces, ya sea porque la alimentación no sea la adecuada, ya sea por el sedentarismo, ya sea por la obesidad u otros problemas metabólicos, ya sea por el estrés, que tiene un efecto muy importante para afectar todo este eje hipotálamo hipofisario adrenal. Hay una serie de condiciones de la vida occidental que justamente lo que hacen es ir deteriorando el tipo de respuesta inmunitaria que puede ser necesario, que puede ser activado en determinado momento. Los científicos han comprobado que la hiperactivación de este eje hipotálamo hipofisario adrenal durante el envejecimiento depende de la pérdida neuronal de algunos de estos centros a nivel cerebral. El hipotálamo, ya lo hemos dicho, muy en particular. Y esta degeneración de estos núcleos van a determinar el tipo de respuesta inmune a través de un estado proinflamatorio que es el que nos vamos a encontrar habitualmente en el envejecimiento. Ese estado de inflamación, esa desregulación crónica de bajo grado en la respuesta inflamatoria que puede estar ahí permanente durante mucho tiempo, durante muchos años y que es la base de la mayoría de la enfermedad occidental degenerativa, metabólica, el cáncer, la autoinmunidad, todas esas, junto con el envejecimiento, comparten como mínimo denominador común justamente esta, una inflamación de bajo grado que es un proceso asintomático, crónico y sistémico. y esta inflamación, la inflamación del envejecimiento que los especialistas conocen como Inflammaging, va a ser la inflamación del envejecimiento la que va a determinar determinado tipo de respuesta inmunitaria. No queremos entrar en demasiados detalles, ahora no es el momento, pero sí que estamos contando todo esto como una forma de entender que ese estado inflamatorio, proinflamatorio que está en dependencia también del estilo de vida y que depende de factores genéticos, desde luego, cada persona de una manera, pero muy en particular de factores ambientales. La suma de ellos, factores genéticos y factores ambientales, son los que van a determinar que haya personas robustas desde el punto de vista inmunitario, que son aquellos que van a tener un tipo de envejecimiento exitoso y que van a estar en unas buenas condiciones de responder ante los estímulos y personas frágiles desde el punto de vista inmunitario, que van a hacer un tipo de envejecimiento mucho peor, con mucha más comorbilidad, con otro tipo de enfermedades y con una respuesta no solamente física, sino también psicológica, a nivel cerebral y a nivel cognitivo, que va a depender justamente de cuál es esta manera de envejecer, esta manera de funcionar en el organismo a través de este sistema de bajo grado de inflamación. Podríamos añadir, aunque sea muy brevemente, que dentro de la gran cantidad de células, de subpoblaciones celulares que componen el sistema inmune, en este proceso de inflamación del envejecimiento, el inflameging, hay una célula, que es el macrófago, que tiene un papel muy importante porque tiene una relación directa con la edad y porque sabemos que es el tipo de respuesta hiperinflamatoria que se pone en funcionamiento en la fase, en una segunda fase, no en la primera de contacto con el virus, sino cuando aparece la neumonía y una sepsis, un shock séptico que consiste en una desregulación inmunitaria a través de la activación de la función de esta célula, del macrófago. Es una célula que sabe producir una gran cantidad de sustancias, se llaman citoquinas y lo que se produce en la persona que tiene una enfermedad grave es una tormenta de citoquinas que el cuerpo no puede manejar y que tienen un efecto tan grande que a nivel inmunitario, pero a nivel de coagulación o a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel renal, son los que hacen que la enfermedad sea muy difícil de controlar. No basta únicamente con intubar a la persona y conectarla a un respirador para que el pulmón funcione, esta es una parte muy importante, pero el efecto sistémico en todo el organismo que produce el virus va mucho más allá. Y hay otro dato importante que debe ser tenido en cuenta y es que el macrófago que desarrolla este papel principal tanto en los fenómenos inflamatorios como inmunitarios es también una célula que tiene una gran capacidad de respuesta al estrés. De manera que hay que tener en cuenta como vamos a ver después que hay una serie de ayudas que podemos hacer llegar a las personas mayores y a cualquiera de nosotros que sirven para modular nuestra respuesta inmune y que va a estar en dependencia de los estímulos estresantes a los que la persona está sometida. Los problemas, las dificultades económicas, familiares, la soledad que tiene un efecto en las personas mayores es el elemento que podríamos disponer en la parte más alta de la lista casi interminable de cosas que tienen relación con cuidar el sistema inmune. Ahí está la dieta, ahí está el ejercicio, ahí está el sueño, ahí está el estrés, ahí está la soledad en primer lugar y ahí hay una serie de procesos que después vamos a revisar como una manera de tratar de incidir en este punto, de tratar de modular la respuesta inmune, de tratar de hacer que este síndrome de activación macrofágica que consiste en esta tormenta de citoquinas, ojalá que pudiera funcionar de la manera más adecuada llegada al momento. Las causas que nos podemos encontrar para en la lista que disminuyen la respuesta inmunitaria en los mayores ya hemos dicho que es interminable. Por supuesto que el envejecimiento es natural y toda la parte genética de cada persona son difíciles de manejar. Pero ese proceso de inmunos en esencia va a estar ligado al resto de comorbilidades, de enfermedad crónica que tiene la persona y va a estar también muy ligado a la cantidad de medicamentos que está tomando al estado emocional. La depresión es una gran inmunodepresora a sí misma. No solamente tiene un efecto a nivel emocional sino que cuando una persona está en buenas condiciones y con estabilidad este eje hipotálamo hipofisario adrenal está funcionando de una manera adecuada mientras que cuando una persona está en una situación estresante o está atravesando un periodo de tristeza o de depresión eso tiene una incidencia directa sobre la manera de funcionamiento de su inmunidad. otros factores desde la desnutrición hasta el sedentarismo hasta la flora microbiana del intestino la microbiota de ese segundo cerebro que está muy en relación con el primero y que hay que cuidar de una manera muy importante son todos ellos elementos a considerar. Es decir que poco a poco vamos entendiendo por qué una persona joven responde diferente en general al contacto con el virus que una persona mayor pero dentro del grupo de personas mayores no todo el mundo responde igual. Es mucho más fácil entender ¿verdad? que el grupo como grupo que las personas mayores y las personas jóvenes respondan de una forma diferente lo hacen porque su sistema inmune está respondiendo de una manera diferente y eso explica que una neumonía pues tenga escasa morbilidad y mortalidad en adultos jóvenes y que sea una de las principales causas de muerte en los mayores de 75 años. ¿En dónde lo que nos vamos a encontrar? Y estas son las claves desde el punto de vista fisiológico fisiopatológico es decir de qué manera responde el organismo ante la neumonía por el COVID-19 que va a ser un sistema inmune que no funciona de una manera correcta en donde no se regula en determinado momento esa célula que hemos llamado macrófago y se va a producir un síndrome de activación macrofágica con una gran secreción de estas sustancias de las citoquinas eso puede ir acompañado de ese estado de hiperinflamación por una desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal y eso puede estar asociado además son diferentes cosas que se pueden ir sumando aunque todas ellas están bastante relacionadas con una función del sistema inmune de sus linfocitos muy en particular lo que los médicos conocen como leucopenia una cantidad pequeñita de linfocitos que van a dejar de hacer su función la leucopenia la desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal y un síndrome de activación macrofágica están presentes en el estado grave de neumonía por el COVID-19 hay otra parte de la que todavía no sabemos probablemente suficiente y vamos a pasar de puntillas sobre ella pero sí que la queremos mencionar que es la capacidad que el virus tiene de entrar en el sistema nervioso sabemos que produce el virus produce una alteración del olfato anormia y del gusto y que probablemente también el virus tiene la capacidad desde los nervios de los pulmones de a través de esas estructuras llegar hasta el cerebro y tiene especial apetencia por algunas zonas del cerebro justamente en el tallo cerebral y en la médula o longa que se encargan de administrar los centros respiratorios es posible que además de las dificultades respiratorias por la neumonía haya también en las personas que tienen una afectación grave pues una alteración de los centros respiratorios a nivel cerebral es decir que haya una insuficiencia respiratoria a nivel central además de la periférica sea como sea es necesario tener en cuenta que esta parte la desregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y el posible neurotropismo del virus tengan una serie de partes importantes en aquellos pacientes que tienen un tipo de respuesta más intensa y no solo desde un punto de vista puramente orgánico o estructural a nivel cerebral sino que también todo aquello que está en relación con la cognición o con las emociones es decir el estrés o la soledad o el miedo todas estas cosas tienen que estar incluidas dentro de un plan de un enfoque integral que trate de regular toda la función global del organismo la conclusión de esta introducción es que el planteamiento que vamos a hacer es sobre un eje psico neuro inmunorespiratorio todas estas partes que están ligadas y sobre las que os vamos a proponer una serie de medidas cosas que pueden servir de ayuda tanto para aquellos que sois cuidadores a la hora de hacer llegar a aquellas personas que están a vuestro cargo en forma de una serie de medidas que la mayoría ya conocéis pero lo que estamos tratando es de explicar cuál es el fundamento qué es lo que estáis haciendo cada vez que incorporáis una intención antiinflamatoria en la dieta o cuál es el efecto del ejercicio a la hora de regular la inmunidad o por qué es tan importante que las personas mayores aprendan a hacer algún tipo de ejercicio de relajación o de respiración así como la ayuda que es posible obtener de algunos suplementos entre los que podríamos destacar muy en particular algunas vitaminas la vitamina C y la vitamina D3 que los investigadores han detectado como una forma de ayudar al funcionamiento de la inmunidad también sabemos que a través de el estudio de los pulmones hay unos receptores en particular en las células alveolares que son muy sensibles a algunos omega 3 a los EPA sabemos que hay también otra serie de medidas que son favorables en las que no vamos a entrar en detalle eso lo vamos a ver en otro lugar pero hay una serie de cosas bastante simples y naturales que pueden servir de apoyo a la hora insisto de hacer un enfoque desde el punto de vista integral por tanto lo que vamos a hacer es invitarlos a compartir con algunos especialistas medidas están al alcance de todos nosotros como una manera de hacer llegar a nuestros mayores y como una forma de que aquellos que sois cuidadores de las personas mayores dispongáis de herramientas sobre este fundamento que hemos tratado de compartir con vosotros y que os sirva también de ayuda en vuestro quehacer diario vamos a ver vamos a verlo y que nos sirva y que nos sirva vamos a ver en vuestro Gracias por ver el video.